Marosalui, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 13, refrendando a la pole en un piso difícil que hubo que trabajarle mucho a la serie. ¿Cómo andás Maxi? Salud a la audiencia. Sí, contento, la verdad que el piso estaba complicado para la segunda clasifica. Hicimos unos toques que la verdad mejoró muchísimo el auto y bueno, pudimos demostrar con contundencia que estamos para mañana pelearla ahí adelante. ¿Cómo sentiste el auto en una condición de pista difícil, más allá de que giraste siempre solo adelante? El auto muy bien, la verdad que se comportó muy bien. Habría que hacer unos toques muy mínimos para ver si podemos mejorar algo, si es que mañana la condición de pista se mantiene igual. Y si no, bueno, esperar a lo que sea mañana, largando primero o segundo, es una buena posición como para sumar unos puntos gordos para el campeonato. ¿El ritmo del auto? ¿Cómo lo sentiste en las seis vueltas de competencia? Muy bueno, el ritmo del auto la verdad que es increíble. El problema es que, bueno, uno con lluvia y con una condición así por ahí, no querés arriesgar tanto si es que venís ganando. En cambio, si venís en un segundo lugar donde frenas de adelante, podés frenar un poquito más adentro y probar a ver si realmente te da para un poco más. Nosotros tuvimos que puntear toda la serie, así que fue complicado encontrarle las primeras vueltas al auto, pero después el ritmo creo que fue muy bueno, por lo que venía viendo en el GPS, todas las vueltas fueron muy parecidas. Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. No, muchas gracias a vos, Maxi. Dejáme de mandarle un cálido abrazo a la familia Colombo, que está pasando un mal momento. Y sin embargo el SEBI hace un laburo increíble en el motor. A Pepe Martos, que me dio un chasis increíble. A Leo, en los carburadores, que vino a laburar toda la semana a lo de Pepe en el rodillo. Dejáme agradecerle a ellos, que gracias a ellos fue esta victoria en la serie. Y a mi viejo, que es el que me bancan todo, a ver si le podemos regalar este domingo un buen regalo del día al padre. A todos mis amigos, a Mati Valdata, que el laburo de él es increíble. No se le cae nunca nada del auto. Es en pista, es uno de los mejores. A Feli, a mi novia, a todos los chicos, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Esto va para ellos. Ranzo Cerrete, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 3. Un resultado muy bueno, pensando en lo difícil que fue la serie. Sí, ni hablar, ni hablar. Con un error incluido, un exceso de mi parte, cuando la serie casi estaba controlada. Se ven, obviamente, queríamos largar primero. Pero bueno, entró la autoseguridad. Y bueno, complicó todo. Pero realmente me vino bien para tranquilizarme. Había perdido el primer puesto. Y nada, después la casa de Tiago Martínez, que cometió un error también. Acá la salida de la contrarrecta. Pudimos pasarlo de nuevo. Pero realmente una pista muy complicada. Una humedad increíble que complica mucho la puesta a punto, sobre todo el auto. Ranzo, ¿cómo estaba el tránsito por el Coruón? Que era donde había más barro. Y eso también un poco complicaba. Porque tanto la cuerda como el externo estaban sucios. Sí, la verdad que me informó el equipo que el Peralte estaba bastante lleno de mugre. Bueno, después lo corroboré en el autoseguridad. Por suerte se hizo una leve huella, pero seguía estando con pasto y barro. Pero bueno, igual que siempre, a fondo. Creo que Tiago en la primera vuelta comandó el pelotón y demostró que podía ir a fondo. Y bueno, en la segunda vuelta también yo, comandando el pelotón, pude hacerlo también. Momento crítico, obviamente, porque uno mira el paredón y sabe que si el golpe es fuerte. Pero realmente el auto se comportó muy bien. No hubo ni un vicio que permita que el auto no vaya derecho. Así que terminamos ganando la serie y eso me pone muy contento. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana con las finales de mañana. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Mundo Sport. Agradecerle a Pepe Martos, a Leandro Lamuera, por el gran conjunto que me entregan, carrera tras carrera. Tercer serie ganada consecutiva. Tercera vez que largamos primera fila. Así que bueno, ojalá que la tercera sea la vencida porque venimos mentalmente mal. Así que mañana va a ser un buen domingo.